Yeah, perdonen, Kamehameha, después del tema del Tetris viene el Dragon Rap Quiero que hayas seguido series porque no tienen fan Y a Big Bang, a Dak, a través del planeta, nada más Cuenta Son Goku, rivalidad de Saiyan, ayer gas bajó Y es que en castellano Raya, mola más en catalán Pero no hubo el Chintón, al cambio yo que instantáneo al verlo me flipó Son Goku, ote en Killin' Pan, en Yamcha Tauce, en Sinhan Son Juan, niño me flipaba en segundo nivel Satan no venció a celular, tampoco Videl Ni epodía con Broly el Superdaya legendario Pedir la energía a todo el planeta fue necesario pa' vencer La bola gay carbonizó a Majin Buif Ese remodelados de Dioff, de la espada de Trunks Los Osaru perdían el juicio Se desplazaban ciudad, se atraviesan edificios Uno, dos, tres, fusión La Karina contenía Gil de Gan dentro de Tapio Las bolas de dragones partidas por el mundo Teniendo radar y cápsulas, sabe que poner rumbo Raditz murió junto a Goku, Vegeta se cargó a pago Él lo tuvo a cruz, con los guerreros de plata Fuerza aumentaba, hace cuantos killings Vegeta dejó controlarse por Babilis Corpatito y Kriliri convirtieron en piedra Brabra y el Gran Sayamn